Tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirada se parece, al radiante sol que amanece. Pero tu mentira es la noche, oscuridad juda hay que proche, ojitos de estirazón no me mueves. Tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirada se parece, al radiante sol que amanece. Y mi corazón se hace pedacito, mienten, mienten tus ojitos, miras, miras, al radiante sol que amanece. Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito, mienten tus ojitos de estirazón no me mueves. Tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirada se parece, al radiante sol que amanece. Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito, mienten tus ojitos, miras, miras, al radiante sol que amanece. Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito, mienten tus ojitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mi amor te apagé, pero mi amor te apagé Pero todo se va a cantar Si eres mi gloria, porque esto soy Por quienes más he querido, pero sé que algún día se acabará Si acaso no he llegado de tu mente, mi amor te apagé Y hayas que unirte, mi amor te apagé Amado de tu mente, mi amor te apagé Y hayas que unirte, mi amor te apagé Y hayas que unirte, mi amor te apagé Y hayas que unirte, mi amor te apagé ¿P 받아la, me amor te apagé? Pero no es que te apagé ¡Adiós! Ahora les cuento que todavía tenemos mucha sorpresa para ustedes y vamos a seguir jugando. ¿Quién quiere jugar conmigo? A ver, voy a elegir a tres equipos. Sí, a tres equipos de niños y niñas que estén con la sonrisa más grande. A ver, están contentos a los niños más felices de todo el mundo. ¡Wow! ¡Cuánto parece ser difícil! A ver, todos los niños que ganan una cara de molesto. Así cuando se han hecho muchas salidas en el colegio. ¡Uy! ¡Qué molesto! ¿Así se molestan a los restaurantes y colegios? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! A ver, para los niños que me pongan una cara de triste. ¡Ay, que los dejaron salir a jugar a la tarde! ¡Ahora los que les ponen una cara de sorpresa! ¡Así cuando se sacaron fecha con el fe! ¡Ay, qué difícil! ¿Qué voy a elegir? A ver, yo ya tengo dos tres caminitas. ¿Sabes qué puedo hacer, papi? Me regalo para que yo me den mi cariño. ¿No? Entonces habrá su árbuey niña. A ver. ¡Ay, qué difícil! 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 ¡Ay, qué difícil!